vamos a repasar el combo de raw fishing las pintin estas en 230 también con todo montado fuji todos los combos que estamos haciendo todo montado fuji un bug de 10 milímetros de un centímetro y la acción que es muy importante 2 12 gramos todo fuji mira qué bonita es la caña pintín for light y reporta la red estamos hablando también de una caña de 140 gramos 230 pasó pero fijaron punterito para disfrutar también de mucha calidad elige lo si quiere con el start con el 1000 chiquitito con el tren con el exitás o con el scott lo puede elegir con el cartel que usted debe a estar el primer precio y ya de ahí se va incrementando cada vez mejor carretito todos son carretes raw fishing carretes muy pequeñitos carretes todos sobre los 200 gramos aproximadamente y viene con su funda y plegada 117 centímetros esto es para aguantar y el señuelo cuando veáis esto en las cañas para poner aquí el señuelito obviamente que vayan dando lo dejáis ahí y no va colgando que muchas veces no saben para qué es y todo montado en fuji con las anillas sin como azulita que es far like a ver bueno pues espero que os guste también este precioso combo de roo fishing que tiene un precio espectacular y un ahorro muy grande cuando compro un combo